Abre las puertas a nuestro municipio, el Instituto Municipal para la Igualdad de Género y la Mujer. Un espacio de sororidad, de compañerismo, de amor y de comprensión. Pero sobre todo, un espacio donde no se juzga, donde nuestro principal motor es el crecimiento personal y profesional de nuestras mujeres. Mujeres, no están solas. Aquí, desde la Alcaldía de Maracaibo y el Instituto Municipal para la Mujer tiene un equipo comprometido a su servicio. Hemos realizado proyectos hermosos para llevar a cabo este Instituto Municipal para la Mujer. Programas de mujeres inversiones, en el cual llevamos una ruta de atención a todos los sectores y comunidades, en el cual llevamos temas de lo que es violencia de género, que es nación familiar y nación sexual. Violencia en el noviazgo y también el programa de mujeres emprendedoras. Este es un espacio para ustedes, mujeres. Este es un espacio para que ustedes sean atentuidas legalmente. Maracaibo y nuestras mujeres tienen un espacio. Lo que queremos es fomentar con un instituto que también permita visibilizar esas cosas que son invisibles. La violencia, por ejemplo. Visibilizar esas cosas que son invisibles. El abuso, que a veces no se refleja en violencia, pero sigue constituyendo una forma de hacerlo. Y también visibilizar el potencial que tienen cada una de ellas. Maracaibo en la dirección. Maracaibo en la dirección. Gracias.